Inocencia que se somoresta a la deliciosa Le pregunte, sabes, la violencia es mala Dejo mis sentimientos a la de tres Despega un contón, tu vina feliz Porción muy corte por ficha Y da por ficha Hicemos la disminución del riquez Una bien a la de tres Baila hasta tres, te juro Llamada es tan benecto La apatía, amor, existe Quisiera la disminución de que mata tres mil No me calmo si sigo siendo una egoísta Lutar que es una sensación tan horrible No soy capaz de pensar en las cosas con razón ¿Qué más puedo decir? Solo digo sacrificar en mi honestidad Como una loca que quiero sollozar Vivir y desaparecerán es tan satisfecha Inocencia que se somoresta a la deliciosa Le pregunte, sabes, la violencia es mala Dejo mis sentimientos a la de tres Despega un contón, tu vina feliz Porción muy grande por ficha Y da por ficha Hicemos la disminución del riquez Una bien a la de tres Baila hasta tres, te juro Un, doce, flor, hace un, tres, cuatro, cosecho Está bien, ¿qué está bien? Dije una feliz ronda más Dame, no, tu vina feliz La de tres Vamos alta Es un tugi, ubicón Con un efecto del caos ¿Qué está bien? Dije lo peor, esos tipos son un misterio Ya la de tres Despega un contón, tu vina feliz Porción muy grande por ficha Y da por ficha Hicemos tu vida Está cayendo Poco, poco, ya la de tres Baila hasta tres, te juro Está bien, todo continúa Olvidemos todo No será una tarea Sácil, pero juntos seguro No iremos sentar ¿Qué tal? ¡Wow!